Alfredo Casero habló sin filtro y sin anestesia. A mí no me pagan, dijo el humorista en diálogo con Gerardo Rosín, y opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri, el paro docente y la grieta que divide a los actores. Helada noticias. Alfredo Casero se despachó con todo en Morphe, todos a la mesa Telefe, donde fue entrevistado por Gerardo Rosín. El actor y humorista que en los últimos tiempos hizo pública su postura política, a favor del gobierno de Mauricio Macri y muy crítica con el kirchnerismo. La gente piensa que a mí me pagan, y a mí no me pagan, declaró. Y explicó. Salgo a decir lo que me parece por una necesidad imperiosa de que no le mientan de nuevo a la gente más joven, declaró. Pero al ser cómico, todo lo que digo es menospreciado, y lo único que estoy haciendo es reclamando una alerta. Tengan cuidado porque esto termina de esta manera. Tal es así que hoy lo podemos ver en Venezuela. Y hace muchos años, que lo vengo diciendo, desde el 20.133. Terminante, Casero expresó. Este momento es un momento muy especial. Le estamos dando demasiado importancia al kirchnerismo, y estamos dejando de lado algo más importante que qué son nuestras instituciones. Agarras a un pibe, agente de 30 años, y le decís. Explícame qué es la República, y no sabe. Imposta la voz, déjame porque estoy en democracia, le dicen, al policía. Democracia es nada más que la forma que votar. Después tenés que defender la República, que permite que cualquiera pueda decir lo que le parece. En cuanto al revuelo que causó, pocos días atrás, su declaración de estar dispuesto a defender a muerte el gobierno de Mauricio Macri, incluso a los tiros, el actor le dijo a Rosín. Hay alguien que está poniendo plata para traer la desestabilización de un gobierno democrático. Y para todos los pelotudos que se ríen porque digo que hay que salir, yo saldría a defender la República, no la democracia, que es el sistema de votos, la forma de votar, nada más. Y se han votado grandes hijos de puta. Consultado por la grieta que divide a los actores entre kirchneristas y anti-kirchneristas, Casero respondió. A mí me chupa un huevo lo que diga cualquiera. Yo no tengo nada contra nadie, ni quiero tener nada con nadie. No me importa quién es quién, no me importa trabajar con nadie. Hace años que no laburo y lo único que hago son estos shows, en teatro. Hay actores que ganaron muchísima guita en otro gobierno, y la gente lo señala, continuó con su respuesta. No hay que señalarlos. El actor tiene que hacer lo que sea para conseguir trabajo. A algunos les da el estómago para una cosa, a otros para otra. En relación al paro docente, Casero consideró que este es un gobierno de transición, de control de funcionarios, de control nuestro, que estamos perdiendo el tiempo en todas estas imbecilidades, porque dejar a un niño sin escuela es una falta total de sensibilidad, porque prefieren ganar una puja obrera, que no lo es tanto, sino que es algo que nosotros les debemos a los maestros. Sabemos cómo los manejan, les vemos los hilos, opinó. Cuando vemos que están parados, Luis, Delia, Roberto, Varadel, los ves a todos estos, y sabes de dónde vienen las piolas. En la entrevista concedida a Rosin, el actor sostuvo, siempre tengo que una frase que a la gente no le gusta nada, porque cualquier cosa que no entienden, te dicen. Facho, nanana, yo te digo, de judío a judío, si vos ves 32 tipos pegándole a Hitler, no hay que parar la pelea, hay que parar la pelea, no se le pega, no se hace. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.